En varias ocasiones me han hecho dos preguntas que me han puesto a reflexionar. La primera, si soy feliz en Cuba. Eso es algo que muchos cubanos nos cuestionamos a diario. La segunda, es más personal. Si soy feliz mostrando la realidad de Cuba. ¿Eres feliz y completo mostrando la realidad de tu país? Bueno, Marta, yo te diría que soy feliz haciendo lo que hago. ¿Mostrando algunas cosas de mi país? No. Yo les digo a ustedes que yo muestro Cuba con luces y sombras. Las sombras no me hacen feliz. Pero aún así, se las tengo que mostrar. ¿Por qué? Porque son parte de la verdad. Yo recibo muchos comentarios negativos de personas a los que se les paga con datos móviles para que comenten los llamados ciberguerrilleros que lo que hacen es negar la realidad. Ellos mismos se están muriendo de hambre. Ellos mismos cobran una basura. Ellos mismos no pueden ni siquiera mantener a su familia. Aún así, vienen a los videos de los youtubers cubanos y de otros youtubers que muestran lo que sucede en Cuba, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Cuando se muestra lo bueno, ellos callan y elogian. Cuando se muestra lo malo, que es una realidad, ellos atacan y riegan su veneno. Aún así, no sé cómo lo hacen porque realmente están pasando tremenda necesidad, pero aún así lo hacen. Feliz no soy. No soy feliz, pero es parte de Cuba. Es lo que hay y hay que mostrarlo. Así de sencillo. Como mismo muestro una excursión al nicho, como mismo muestro viñales, como mismo he mostrado lo mejor que hay en Trinidad, como mismo les enseño a ustedes dónde pueden comer, cómo viajar, cómo moverse en Cuba, los precios de las cosas. También muestro cómo viven los más desfavorecidos en el país. Gracias por ver el video.